Muy buenas noches, los recibimos aquí en un nuevo partido de la Liga de Desarrollo. En esta ocasión veremos a Regata contra Hispanoamericano de la ciudad de Río Gallegos, que es más que la regalozca, según nos habla, y le da la dinamina de esta transmisión de este partido, que para el conjunto local va a significar el cierre de este 2021, el comienzo de una mini vacaciones hasta lo que será la reanimación de la temporada en 2022. Por el otro lado, para Hispanoamericano, el anteúltimo partido de este año, que se encuentra atravesando esta gira por la ciudad de Corrientes. Como decíamos, Regata que se encuentra octavo con marca de 7 ganados, 4 derrotas. Viene de ganarle el jueves a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. También ha logrado ganarle a Olimpico. Y en el medio una derrota contra Peñarol, es decir, que hasta aquí tiene un salto de dos victorias y una derrota. Y este va a ser el cierre de la seguidilla de cuatro duelos de local, antes de... para cerrar este 2021. Por el lado de Hispanoamericano, se encuentra décimo octavo en esta Liga de Desarrollo. Marca de uno ganado, ocho derrotas. El Celeste Americano tiene una racha de dos derrotas consecutivas contra Ferro La Unión, ambos en condición de visitante. Su último triunfo fue como local ante San Lorenzo, antes de carar esta gira que está realizando. Previo a ello, sufrió una racha de seis derrotas consecutivas. Y ya se viene lo que va a ser este duelo para Hispanoamericano, que va a cerrar el año visitando a San Martín. Y buscando tratar de mejorar la imagen del conjunto de Río Gallegos. Nos vamos a preparar para lo que va a ser este duelo. Ya se vienen los dos quintentos al rectángulo de juego. Hoy regata que va a vestir su tradicional uniforme de local. Ese celeste lo caracteriza a este equipo de Liga de Desarrollo. Vestimenta blanca para... Y la salida de los conjuntos a la cancha. Le doy luego a Juan Cruz Escachi. También está Fabio Gauto. Cris Bonacevi con la catorce. Felipe Valls-Santiaco, ¿no? Un punto titular. Lo cual lo completa Tobía Franchella para regata. Por el lado del visitante, ya lo estoy viendo a Santiago Infante. También Damián Zuriel Fernández. Luego tenemos a Andrés Martínez. Por allí también con la trece a Ramiro Ledesma. Cuando vemos el salto inicial de este partido. Sigue para completar el intento del conjunto visitante a Franco Gauna. Primera ofensiva será justamente para Hispanoamericano. Pelota para Gauna. Gauna jugando para Infante. Se la van a dar a Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma parecía que se plantaba para tirar de tres. Va a jugar con Zuriel Fernández. Buscaba anotar contra Tablero. Y acá vamos a tener la primera falta personal de este partido. Se la van a marcar a Zuriel Fernández. Y reposición para regatas. Con Franchella. Oiga Franchella jugando para Escachi. Se la da Franchella buscando a Escachi. Metía a mano en el camino Andrés Martínez. Pelota que se pierde por la línea en el fondo. Y a reponer regatas. Con trece segundos en el reloj de jugada. Buscando inaugurar este marcador. Bonacevi. Franchella. Franchella va para Gauto. Lanzamiento de tres. Caminaba el aro. No entraba esa pelota. Rebote defensivo por parte de Ledesma. Que ya tiene el balón en sus manos nuevamente. Ledesma cara a cara con Escachi. Se lo saca encima. Va con el lanzamiento. Dos. Y se inaugura el marcador. De la mano de Ramiro Ledesma. Primero dos puntos de la noche. Bonacevi. Valsangiácomo. Escachi. Va para Franchella de tres. Pega en el soporte de Ledesma. Y a jugar para Hispanoamericano. Con Santiago Infante. Parecía se tropezaba. Se equivocaba. Franchella solito y solo para definir. Y los primeros dos puntos de la noche. Para Regatas. Los anota todavía Franchella. En la jugada, justamente, en el momento de equivocarse. Santiago Infante. Pisaba mal. Y se ha lesionado. El 10 de Hispanoamericano. Que se retira asistido por uno de los colaboradores del conjunto visitante. Mala fortuna para el celeste americano. Tiene un inicio accidentado de juego. Esperemos que no sea nada grave. Y que lo podamos volver a ver en acción esta noche a Infante. Mientras tanto, ingresa Agustín Acosta. Momento de ataque para Hispano. Con Suriel Fernández. Por lo bajo, jugando para la definición de media vuelta de Andrés Martínez. Fallaba. Y ya la lleva Valsangiácomo. Valsangiácomo va a penetrar. Va a jugar hacia el perímetro para Gauto. Gauto para Escachi. Escachi entra, sale. Jugando para Bonacevi. La tiró muy alta a Bonacevi. Y recuperación para Hispano. Jugando aquí con Ledesma. Suriel Fernández. Franco Gauna. Franco Gauna. Parecía esa animada de tres. Va a jugar para Acosta. El lanzamiento de tres. Y el rebote para Cris Bonacevi. Ya la juega para Gauto. Gauto va para Escachi. Escachi con la pisadita. Valsangiácomo va a recibir la falta. Se la van a marcar a Agustín Acosta. Primera falta personal para él. Y a reponer regatas. Franchela. Gauto. El lanzamiento de tres. Bombazo. El primero de la noche. Cortesía de Fabio Gauto. Primeros tres puntos para él. Jugando en estos momentos. Hispano en ataque con Suriel Fernández. Fernández en la penetración. Se mete. Se mete. Es una pintada de lanzamiento. Ya la lleva Felipe Valsangiácomo. A toda velocidad. Jugando para Escachi. La definición. Dos puntos. Los primeros dos para el máximo artillero de regatas en esta campaña. Y el ataque de Hispano con Martínez. Suriel Fernández. Nuevamente Martínez. Juega para Franco Gauna con el lanzamiento. Pasaba de largo. Atento abajo el aro. Estaba Suriel Fernández. Primero dos puntos para él. Y al frente regata por tres puntos. Franchela. Gauto. Tratada de Manotera. Y Acosta. Pelota de Valsangiácomo. El lanzamiento de tres. No podía ser para Gauto. Y ya se viene Gauna. Jugando para Martínez. Gauna. Gauna la pedía Martínez. Ahora se la da. La tiene el 14. Nuevamente juega para Gauna. Gauna encuentra Acosta. Acosta quería el medio para Ramírez. Recuperaba regatas nuevamente. Acá se viene Skachi que pasa muy bien. La maniobra se la queda nuevamente. Él buscaba definir. Pero va a recibir la falta. Será la tercera de equipo para Hispanoamericano. En este primer cuarto. Y la primera también para Andrés Martínez. Martínez. Damián Suriel Fernández. Y Agustina Acosta. Los tres hombres de Hispano que ya tienen una falta personal esta noche. Mientras tanto el Kachi va con el primer lanzamiento adentro. Buscando convertir el segundo. Lo consigue. Cuatro puntos para él. Y momento de responder para Hispano. Con Ramírez. El giro. La pide Martínez. La va a recibir. Y va a definir. No señor. Caminaba el aroza plota y no entraba. Y ya se viene Skachi. Se la lleva. Se la deja. Bonacevi. Que va a sacar. El doble. Y la falta. Para que Bonacevi vaya en busca del triple a la antigua. Primero dos puntos para el congoleño. Y acá se va a retirar la una. Y va a ingresar en Hispano. Dicolás a Costa. Con la quince. Ahora sí los cambios. Ingresa a Costa. A una se queda en cancha. En salida fuera Martínez. Que llegó a su segunda falta personal. Uno de los referis charlando con la mesa de control. Cinco con diecisiete para finalizar este primer cuarto. Al frente de regatas por cinco. Buen inicio del conjunto local. Y aprovechamos para destacar algunas estadísticas de equipo. Por el lado de regatas podemos destacar que en la tabla de eficiencia se encuentra en el quinto lugar con 92,1 de promedio. Un punto recibido. Un punto recibido. Regatas está en quinta colocación. Recibe 79,2 puntos por partido. Está tercero en rebotes totales del conjunto remero 46,5 y lidera la liga en rebotes defensivos con 36 por partido. Y en tapones con 5,2 por partido. Pero eso sí, defensivamente hablando, es el equipo que tiene menos robos. Regista de esta liga. Apenas 6,5 por partido. Y en estas estadísticas de equipo, hoy decíamos que Hispano se encuentra décimo octavo en esta liga de desarrollo. Entonces en algunas tablas de estadísticas por equipo no le es muy favorable el presente al conjunto visitante. Por ejemplo, en la tabla de eficiencia se encuentra último con 39,4. Mismal diferencia con respecto a regatas. Hoy veíamos por arriba de los 90 de ese puntaje. Está último también en puntos convertidos. 56,4 por partido promedia el conjunto de Río Gallegos. En rebotes defensivos también se encuentra último con 26,8 por partido. En asistencia también último. 9,6 por partido. Y se encuentra primero en la tabla de posiciones en el rubro de pérdidas. Registra 18,9 pérdidas por partido. Como decíamos, estadísticas que no reflejan el buen inicio de campaña de Hispanoamericano. Decimo octavo en la tabla de posiciones. Y hasta aquí con marca de uno ganado y ocho perdidos. Se van a reanudar las acciones con el lanzamiento de tiro libre de Bonasei buscando la jugada de tres puntos. Va a fallar. 11,4 arriba de regatas. Pelota para Agustina Costa. Jugando con Ramiro Ledesma. El giro fallaba. Atento estaba Gauna para tratar de rematar. No podía. Pelota en las manos de Balsanquiacomo. Buena marca por allí de Agustina Costa. Que estaba provocando la pérdida de balón. Y a reponer para Hispano. Ramírez, Gauna. Acosta. Va para Agustina Costa. Acosta sigue en pie. Acosta. El lanzamiento de dos. Adentro. Para Agustín. Primero dos puntos de la noche. Y a atacar regatas con Franchela. Gauto. Atento. Está Agustina Costa para robársela allí. Y luego cometía la camina. Era buena jugada del seis. Que cometió la equivocación. Que favorece a Regatas. Que ya juega con Franchela. Gauto. Pelota para Balsanquiacomo. El lanzamiento de tres. De five. Gauto. Fallaba. Bona. Seis. Atento ahí en el rebote ofensivo. La empujaba. Llega a cuatro. Atacando Hispano con Agustina Costa. Se la deja Suriel Fernández. Pelota para Gauna. Se la manoteaba allí. Franchela se la va a llevar. Y va a anotar dos puntos más. Tobías. Cuatro para él en su cuenta personal. Y quince arriba para Regatas. Tres con cincuenta y cinco para finalizar este primer cuarto. Hasta aquí cuatro faltas de equipo para Hispanoamericano. El único que tiene más de una falta. Su número catorce. Andrés Martínez. Dos faltas personales para él. Regatas hasta aquí. Sin faltas personales. Cada vez que transmitimos al remero. Sacamos que es de los equipos más disciplinados de esta liga. De hecho, es el decimoctavo de la liga de desarrollo que menos faltas comete. Apenas quince coma siete faltas personales por partido. Y está rectificando de esa estadística en este primer cuarto. Uno. Que lo tiene al frente. Nueve puntos arriba. arriba. Regreso de los equipos a la cancha, tras este primer tiempo muerto que ha sido solicitado por Hispano. Y a reactivar la americana, Nicolás Acosta. Jugando con Agustín Acosta. Marcado por Valsan Giacomo. Sigue Acosta, ahora marcado por Bonacelli. Doble marca para él, juega para Gauna. La sigue derrotando para Suriel Fernández. En la marca estaba Bonacelli. Que va a cometer la falta. La primera de regatas en el partido. Y por supuesto la primera personal para el congoleño. Que envía la línea por duplicado a Suriel Fernández. Hasta aquí dos puntos para el número 11. Va con el primer lanzamiento, va a ser fallido. Va con el segundo intento. Vuelve a fallar el rebote de Juan Cruz Escachi. Se viene Escachi a toda velocidad. Jugando hacia el perímetro para Ignacio Marcó. La sigue derrotando hasta Valsan Giacomo. Llega para Marcó. Juega hacia el poste bajo para Bonacelli. Pisa la línea de fondo. Pérdida de balón para Regatas. Y a reponer Hispano. Buscando aprovechar para descontar en el marcador. Se le termina el tiempo de ejecución. Ahí lo hace. Jugando con Ramírez. Sobre la cornisa Suriel Fernández allí. A la hora de la reactiva a la americana. Y ahora pérdida de balón para Americano. Y a jugar acá con Felipe Valsan Giacomo. Jugaba con Ignacio Marcó. Valsan Giacomo. Marcó. Juega para Bonacelli. El giro de Bonacelli. Lo hace parecer simple. Dos puntos para él. Y ya llega seis para ser el líder anotador de Regatas en este primer cuarto. Pasaba Agustín Acosta. La flotadita. No podía. Reboteaba allí Bonacelli. La juegan para Escachi. La domina Balsan Giacomo. La juega muy bien para Marcó. Jugando aquí para Gautó. Bonacelli. Ignacio Marcó. Se va a animar de tres. Quedaba corto. Y a reponer acá con Suriel Fernández. Juega aquí para el regreso de Infante a la cancha. La van a rotar todas para el lanzamiento de tres. Jugándose el primer trope para Agustín Acosta que fallaba. Y a atacar Regatas con Gautó. Que va a sacar la falta. Primera personal para Ramiro Ledesma. Será la quinta de equipo para Hispano. Que ya se encuentra en penalización. Gautó con el primer libre adentro. Gautó con el segundo libre adentro. Cinco puntos para él. Solo por detrás de Bonacelli. En cuanto a puntos de este primer cuarto. En el conjunto local. Infante. Infante juega por lo bajo. La saca toda para el lanzamiento de tres por parte de Acosta. Adentro. Para Agustín. Llega a cinco puntos esta noche. Escachi. Marcó. Va para el regreso de SGL Nine. Y acá se va a anotar los dos puntos para Regatas. Y buscando la respuesta aquí. Americano. Se la va a llevar Escachi. Será reposición para Regatas. Llega a 21 a 9 arriba. A reponer el conjunto correntino. En cancha lo tenemos a Valentino Jordán. Escachi. Jordán. En Ayn. Y muy bien jugando allí para Ignacio Marcó. Y la respuesta ahora de Americano. Con Ramírez. Hasta línea de fondo. Juega hacia el perímetro. La van a rotar para el lanzamiento de tres fallaba. Por aquí Nicolás Acosta. Ya la lleva Marcó. Acá se va a marcar la falta. Y no está bien Infante. Se marcaba que bueno Infante no puede seguir. Muy frustrado el 10 de Hispano. A reponer Regatas. 17 segundos en el reloj de jugada. Marcó con el balón. Marcón que sale. Por lo bajo. Jugando para E9. E9 sale para Marcó. Que se anima. Va de tres. Queda corto. Y Ramírez con el rebote. La lleva el 13. Se la cede a Agustina Acosta. Le tiró un ladrillazo a su compañero Ramírez. Nueva pérdida de Hispano. A reponer Regatas. Menos de medio minuto para finalizar. Este primer cuarto. Escachi. Para Ronique. Se va a animar de tres. Entra y sale. Acá la falta de Nicolás Acosta. La comete E9. Segunda de equipo para Regatas. La primera para el 12. Y a jugar Hispano con Gauna. Agustina Acosta. Acosta con el giro. Acosta que se venía. Va a recibir la falda. Cuando encaraba hacia el aro. Tres segundos finales de este primer cuarto. La falta se la cargan a Valentino Jordán. Atención a esta maniobra. Lanzamiento de tres. Queda corto Ramírez. Final de este primer cuarto. Cuando Marcó intentaba desde atrás de Lobo. Cerrar este primer capítulo con un triple. 23 a 9. En favor de Regatas. Que arranca dominando esta historia. Muchas falencias por el lado de Hispano. Cuyo marcador quedó en 9. Y ventaja de 14 puntos para Regatas para arrancar esta historia. Por el lado de Regatas. Repasando el goleo. Cuatro puntos para Escachi. Cuatro para Ignacio Marco. De los que estaban en pista. Porque Jordán, Rolnick y E9 hasta aquí sin anotar puntos. Pero el líder anotador del equipo de este primer cuarto ha sido Chris Bonacevic. El congoleño con seis puntos. Lo siguió Fabio Gauto con cinco. Nadie hasta aquí ha llegado al doble dígito. Por el lado de Hispano. Cinco de Agustín Acosta. Dos de Suriel Fernández. Dos de Ramiro Ledesma. Y ya está el quintento de Regatas en pista. Esperando por los cinco de Apenericano para reanudar este partido. Y darle inicio al segundo cuarto. Se vienen los pibes del conjunto visitante a la pista. Acá va a reponer Regatas. Rolnick para reactivar la Americana. Y ahora sí. Arranca el segundo cuarto. Marco. Jugando con Escachi. Jugando para Jordán. Rolnick. Escachi. Escachi va a penetrar. Escachi se va a mandar. Buscaba. La volcada no lo consiguió. Y explosiva salida por parte de Hispano. Que no podía anotar allí. De la mano de Auna. Escachi. Buscando revancha. Sale hacia el perímetro para Rolnick. Se va a animar de tres. Rolnick. Bombazo. Por parte de José. Qué manera de estrenarse en el marcador. Primeros tres para él. Nicolás Acosta. Para Agustín Acosta. Va para Nicolás Acosta. Solito y solo. Facilito en la definición para él. Primero dos puntos de la noche. Para el 15 de Hispano. Rolnick. Enain. Desvío en el camino. Cae en la mano de Jordán de esa pelota. Nuevamente para Enain. Escachi. Jugando para José Rolnick. Que no la iba a poder controlar. Y será reposición para Hispano. Con Gauna. Doble marca para él. Sale jugando con Agustín Acosta. Jugando para la salida. La rotación en Hispano. Cae en Gauna. Que se mete. Buscaba definir allí con la bandeja. No podía. Y acá Ignacio Marcó. Jugando para Escachi. Que la hunde. El número dos. Que ya llega a seis puntos. En su cuenta personal esta noche. Ramírez. Ramírez. Sigue Ramírez. Juega para Agustín Acosta. Doble marca para el seis. Que la va a cambiar toda para Suriel Fernández. Que va a penetrar. Va a sacar el doble. Y la falta. Posible jugada de tres puntos para Suriel Fernández. Primera falta de equipo en el cuarto para Regatas. Y se la van a marcar a Ignacio Marcó. Fernández hasta aquí. Cuatro puntos. Y con este serán cinco para él. Y a atacar Regatas. Pelota en las manos de Nain. Jordán. Sigue Jordán. No podía. Jugándose al medio. Pelota para que se venga Rolnick. Con el lanzamiento de tres. Nuevo bombazo. De José Rolnick. Que ya lleva seis esta noche. Pelota. Juega para el lanzamiento de tres por parte de Suriel Fernández. No podía. Rápida recuperación de Ramírez. Va a definir. No lo va a conseguir. Pero va a sacar la falta. Y va a sacar la falta. Por duplicado. Será la segunda falta personal de S.Q.L.9. Mientras tanto engancha Emanuel Alegre. Primero segundos de partido para él en Regatas. Primero de Ramírez. Que va adentro. De Ramiro Ledesma. Nuevamente Ramiro Ledesma. Fallaba queda en tres. Su score. Ledesma rápidamente jugando para Gauna. Nicolás Acosta. Gauna. Nuevamente para Acosta. Sale para Suriel Ledesma. El lanzamiento de tres por parte de Ledesma. Jugando ahora para Rolnick. Que amaga muy bien. Sale para Jordan. El lanzamiento de tres. No podía pararla por allí. Emanuel Alegre. Y será entonces. Reposición para Hispano. 31 a 15 arriba de Regatas. Ya la juegan con Nicolás Acosta. El encargado de reactivar. Se equivoca Acosta. Acosta no consigue conectar el pase con Andrés Martínez. Quien regresa a la pista. Tras haber ya notado dos faltas personales en su cuenta personal. Acá buscaba a Agustín Acosta. No podía definir. Y se la lleva Jordan. Y se la lleva Jordan. Jordan. La va a recuperar Rolnick. Nuevamente para Jordan. Juega para Alegre. La tiene Ignacio Marcó. Que penetra. Sale para Rolnick. Que se anima de tres. Buscaba. Quedaba corto. Y atentísimo para el rebote ofensivo Marcó. Jugando para Jordan. Se complicaba. No podía. Alegre buscaba el rebote. No lo va a conseguir. Y respuesta de aquí por parte de Hispanoamericano. Nicolás Acosta. Agustín Acosta va para Nicolás Acosta. Acaba en la marca allí recuperado Rolnick. Finalmente esa pelota se va por la línea de fondo. Y a reponer el remero. Rolnick va a regresar a la banca. Y quien regresa a la pista será Felipe Valsangiácomo. El doble cero de el conjunto local. También regresa Cris Bonacelli. En Aina a la banca. Y ahora sí. Se reactiva la americana. Y a jugar regatas con Valsangiácomo. Alegre. Bonacelli. Valsangiácomo. Que se va a animar de tres. Quedaba corto. Felipe. Por lo bajo juegan con Gauna. Gauna. Para Martínez. El giro en la zona pintada. No podía allí con Bonacelli. Y ya se la lleva Franchella. Quien también regresa a la pista. Va para Valsangiácomo. Que penetra muy bien. Y encima saca el doble. Y la falta. E irá a la línea buscando la jugada de tres puntos. Primero dos puntos de la noche para Felipe Valsangiácomo. Y va a conseguir el triple A la antigua. Tres puntos para él. Seis para Juan Cruz Escachi. Cinco para Fabio Gautto. Cuatro para Toby Franchella. Bonacelli tiene seis. Y al igual que Escachi los líderes anotadores hasta aquí de regatas. Valentino Jordan con tres hasta aquí en su cuenta personal. Cuatro de Ignacio Marco. Y tres de Rolnick. Hasta aquí. Para un regata que va arriba. 34 a 15. 19 puntos de ventaja. En esta primera mitad. Para el conjunto de la capital correntina. Por el lado de Hispanoamericano. Tiene 15 puntos. Cinco de Suriel Fernández. Tres de Ledesma. Cinco de Agustín Acosta. Y dos de Nicolás Acosta. Convertidos en este cuarto. Se reactiva la Americana. Cinco minutos para finalizar la primera mitad. Y ya ataca Hispano. Con Acosta. La van a rotar todo para el lanzamiento de tres. Y el bombazo de Lautaro Juárez. Qué manera de estrenarse en el marcador. Por Alegre. Bona Sebi. Balsan Giacomo. Busca Alegre. Alegre busca a Toi Franchella. Quería Bona Sebi. No podía controlar ese balón. Y el tiempo muerto solicitado por la gente de regatas. Tres con nueve. Tres segundos, nueve décimas para finalizar el reloj de posesión. Hasta aquí en cuanto faltas, dos de equipo para regatas en este cuarto. Uno para Hispanoamericano. Por el lado de regatas, el único con más de una falta es Enain. Tiene dos faltas personales. Mientras que por el lado de Hispanoamericano Martínez es quien tiene dos faltas personales. Los dos más. Con más faltas en este juego que está. Aquí los muchachos bastante disciplinados hasta el momento. Cuatro con treinta y cuatro para finalizar la primera mitad. Regreso de los equipos a la pista. Casi cuatro segundos para regatas para ejecutar esta jugada. La va a jugar Franchella. Sobre la cornisa para Balsan Giacomo pisa línea, dice el referee. Pérdida de balón del conjunto remero. Y a reponer Hispano. Ya la juegan para Gauna. Gauna con el giro. Jugando para Suriel Fernández que penetra. Casi consigue los dos puntos. Ya se la lleva aquí el conjunto local con Balsan Giacomo. Buscando la asistencia para el ERE. No lo va a conseguir. Lo que sí consigue es la falta. Y visitar la línea de tiros libres por duplicado. La falta se la van a cargar a Agustín Acosta. Segunda personal para él. Segunda de equipo para Hispanoamericano en este cuarto. A la línea Alegre. Falla su primer intento. Hasta aquí sin puntos Emanuel. Que con su segundo lanzamiento. Logra inaugurarse en el marcador. Y momento de responder para Hispano. Que busca achicar distancias. Pelota para Agustín Acosta. Que se va a animar de tres. Queda corto. Bola al aire en las manos de Gauto. Jugando para Franchela. Franchela hacia el perímetro para Balsan Giacomo. La juega muy bien para Gauto. Gauto buscando a Franchela. Para Gauto. Franchela nuevamente. Se va a animar de tres Tobías. No quiere entrar a esa bola. Y a responder Hispano. Con Ledesma. Suriel Fernández. Suriel Fernández. Se equivoca en el pase. Se la ha regalado Alegre. Sale disparado. Pelota para Franchela con el doble. Y la falta. Que lo enviará a la línea. Buscando la jugada de tres puntos. Para Franchela que ya llega a seis. Y buscará que sean siete. No lo va a conseguir. Ledesma con el rebote. Y ya se viene Ramiro. Continúa Ledesma con el balón. Se la deja Agustín Acosta. Se venía por aquí. Y fallaba. Finalmente la perdía Lautaro Juárez. Va para Balsan Giacomo. Fallaba en su lanzamiento de tres. Y Suriel Ledesma. Acosta. La tiene Agustín. Agustín para Martínez. La va a seguir rotando aquí Hispano. Pelota para Suriel Fernández. Que va a penetrar. Sale hacia el perímetro. Se venía Ramiro Ledesma. Que aquí va a recibir la falda. Tercera equipo para el remero. Y será. Finalmente va a reponer. No. Para Hispano. Desde la línea de fondo. La juegan para Agustín Acosta. Que la domina. La juega el lanzamiento. Largo que buscaba aquí Gauna. Pasaba de largo. Y a responder regatas. Dos minutos y medio para finalizar la primera mitad. Bona Sebi. Va para Gauta con el lanzamiento de tres. Bombazo. De Fabio. Y ya llega a 40 regatas. Agustín Acosta. Juega hacia el perímetro para Suriel Fernández. Parecía que pisaba línea. Sigue, sigue. Juega para Ledesma. El lanzamiento fallido. Ya la lleva Franchela. Jugando para Escachi. Escachi que buscaba en la penetración. Va a conseguir la falta. Y a buscar. Entonces. Desde la línea de tiros libres. Seguir sumando. El número dos de regata. Gastando con el bombazo anterior. Gauta ya llega a 8 puntos. 3 anotados en este segundo cuarto. Escachi hasta aquí en su cuenta personal. 6 puntos. Y va con dos para seguir aumentando. Primer lanzamiento que va adentro. Con este. Momentáneamente es. El segundo. Máximo anotador de regata en este partido. Por detrás de Gauta. Con este falla. El rebote de Bonacelli. La va a dominar Bonacelli. Rodeado de camisetas blancas. Pedir disculpas. Hacia sus compañeros que. Pedían bola. Lo cierto es que Bonacelli rescata la falta. E irá a la línea. Ya tiene 6 en su cuenta personal el congoleño. Sin puntos hasta aquí en este segundo cuarto. Y el segundo intento también es fallido. Pase para Gauna. Gauna marcado por Benjamín Marco. Pelota para Nicolás Acosta. Ramiro Ledesma con el balón. Ledesma que va a penetrar. Se va a mandar. Y va a conseguir los dos puntos. Ramiro. Que ya llega a 5 en su cuenta personal. Va a zanquear como Escachi. Gauta. Bonacelli. Benjamín Marco. Sigue Benjamín. Va para Escachi. Benjamín. Se va a animar con el tiro de dos. Fallaba. Y acá la falta que le van a cargar a Bonacelli. Ponen zona de penalidad a Regatas. Tercera personal para el congoleño. Que regresa a la banca. Y a jugar aquí Hispano. Con Gauna. que mantiene ese balón. Último minuto de la primera mitad. Agustín Acosta. Con el balón. Se va a mandar Agustín. Va a lanzar de tres. Y el bombazo. Para Agustín. Que ya llega a 8 puntos esta noche. Sus tres primeros de este segundo cuarto. Llegan cuando ya estamos transitando el último minuto de esta primera mitad. 41 a 23. Hasta aquí la victoria parcial de Regatas. Un buen score para el conjunto remero. Que va a 18 puntos al frente. La primera mitad como vemos. Muy muy favorable a Regatas. Y que. Hasta aquí en este duelo. Su máxima. Ventaja anterior. En su momento había sido de 17. Así que. Ya estamos registrando. La mayor diferencia que había sido de 23. Perdón. En su momento. Buena primera mitad de Regatas. Cumpliendo un poco con las expectativas. Arrancando como máximo favorito. Esta noche. 49 segundos. Ocho décimas para finalizar la primera mitad. Y a reponer el conjunto remero con Balsangia. Como jugando con Benjamín Marcó. Marcó continúa. Marcó se manda por línea de fondo. Juega para Escachi. Se va a animar de 3. Escachi. Bombazo. De Juan Cruz. Para inaugurar esta noche. El club del doble dígito. Primero en llegar a los 10 puntos. Suriel Fernández jugando con Ledesma. Escachi metía mano. Así que. Buscará reponer. Hispano. Hispano. Jugando para el lanzamiento. Desde larga distancia. Estaba anotando. Ledesma. Y el bombazo. Para el 13. Que ya llega 8 en su cuenta personal. Felipe Balsangiacomo. Sí, Balsangiacomo va a encararse. Va a mandar 2 puntos más para él. En el cierre de la primera mitad. Lo cierra con una gran jugada. Felipe llega a 5 puntos. Y al frente regatas. 46 a 26. Distancia de 20 puntos. Llegó a ser de 23 en su momento para el conjunto remero. Y se va al descanso con los siguientes números. Juan Cruz Escachi. Líder anotador hasta aquí del equipo con 10 unidades. Lo sigue Fabio Bauto con 8. Detrás de él se encuentran Antovia. Franchela y Cris Bonacevi. 6 puntos para cada uno. Por el lado de Hispano. Los líderes anotadores son Agustina Costa y Ramiro Ledesma. 8 puntos para cada uno. Lo sigue Damián Suriel Fernández con 5 puntos. Nosotros nos vamos a un pequeño descanso. Ya volvemos con más de regatas 46. Hispanoamericano 26. Otra Desta 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 Desta. Y al final de Hispanoamericano 26. 20 mil golebs San Diego Sánchez-Pample o Beste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agustín Acosta. Acosta. Gracias. Gracias. Y se convierte. el máximo anotador de regatas. en lo que va del partido. lo que va del partido. Agustín Acosta. Agustín Acosta. y que sean 13 puntos para él. de esta manera convertirse. hasta aquí en el líder anotador de hispanoamericano. no. el pase para Franchela se pasaba de largo. pérdida de balón para regatas. 18 puntos arriba. y tiempo muerto aquí que será solicitado. por la gente de hispanoamericano. aprovechamos para enviarle un cordial saludo a Rey Abad. siguiendo esta transmisión. el hombre de regatas que recordemos. se está perdiendo. se ha perdido esta seguida de partidos de local. que ha tenido regatas para cerrar el año. por encontrarse licenciado. se encuentra en su país natal en. República Dominicana y volverá. para lo que será el inicio del 2020. 22. del conjunto remero. un Rey Abad que. registra buenos números. hasta aquí en esta campaña. sexto en la tabla de eficiencia. con 22,5. en promedio. en rebotes. en rebotes es el líder de regatas. se encuentra quinto en toda la liga de desarrollo. registrando 9,8 rebotes por partido. y es el líder en tapones de la liga. registrando 3,7. por partido. y en segundo lugar se encuentra un compañero de equipo. Juan Cruz Escachi. el segundo. taponeador. taponeador de esta liga de desarrollo. 2,7. tapas por partido. registra Juan Cruz Escachi. que ella lleva una esta noche. momento ataque para hispanoamericano con Gauna. sigue Gauna. se va a animar de 3 el 9. quedaba largo en su lanzamiento. cuarto. y a reponer regatas. menos de 5 minutos para finalizar este tercer cuarto. las modificaciones. en hispano. Gauna a la banca. Martínez a la banca. regreso de Suriel Fernández. y de Ledesma. ambos con dos faltas personales. Gauto. Valsangea como. nuevamente para Fabio Gauto. que va a penetrar. va a jugar para Enain. Enain que recibe la falta. e irá a la línea por duplicado. y Agustina Costa. primer hombre de hispanoamericano. en llegar a las 3 faltas personales. primer tiro adentro. para su primer punto del partido. para Ezequiel Enain. que falla el segundo. rebote en las manos de Ledesma. por lo bajo para Suriel Fernández. jugando aquí para Agustina Costa. Nicolás Acosta. Agustina Costa. nuevamente Nicolás. juega para Gauna. ya se viene lanzamiento de 3 por parte de Ledesma. aquí buscando el rebote no podía. Juárez. el reclamo de la gente de hispano. finalmente los referees. dicen que era reposición para regatas. que ya la reactiva. Franchela. ya tiene el 5. jugada para Gauto. Gauto para Escachi. Escachi sale para Gauto. que se va a animar de 3. queda corto. Suriel Fernández. Ledesma. Agustina Costa. la traslada al 6. sigue Acosta. se mete el lanzamiento de 2. queda corto. rebote de Felipe Valsangiácomo. sigue Felipe. juega para Enain. Gauto. Escachi. se va a mandar Escachi. va a frenar el giro. y los dos puntos. para Joaquin. que ya llega a 14. igual a Franchela. y se manda nuevamente. Escachi. con el doble. y la falta para Juan Cruz. que ahora sí queda como líder en soledad. en puntos esta noche. para regatas llega a 16. y buscará concretar la jugada de 3 puntos. cuando faltan 3 minutos, 10 segundos para finalizar este tercer cuarto. ha pasado rápido este cuarto. dentro de anotación en anotación. ha sido muy dinámico. pero mantiene la ventaja regatas. hasta aquí de 23. y con el lanzamiento bueno de Juan Cruz Escachi. que llega a 17. se tira la máxima ventaja en el marcador para regatas. que es de 24. Ledesma. Ledesma. sigue Ledesma. juega aquí para Gauna. que regresa a la pista. Juárez Fernández. va para el lanzamiento de 3. de Juárez. que suma 6. segundo triple para él. Ignacio marcó. para el lanzamiento de 3. que va a tener Juan Cruz Escachi. bombazo para él. primero en llegar a los 20 puntos esta noche. Gauna. Ledesma. Suriel Fernández. sigue Suriel Fernández. Ledesma. Ramiro Ledesma con el giro. lanzamiento de 2. largo. y conecta. encontrando el aro. llega a 14. líder en soledad hasta aquí. en cuanto a puntos por el lado de su equipo. acá se va a venir Escachi. se la estaba tapando allí Ledesma. y será reposición para regatas a 11 segundos en el reloj de posesión. para reactivarla. juega en corto para Escachi. quería los dos puntos no lo va a conseguir. Ledesma con el rebote. aquí la tiene Agustín Acosta. jugando para Juárez. sigue Acosta. continúa Agustín con el giro. la tapa por parte de Escachi. y luego aquí se pisaba línea uno de los hombres de regatas. rolnik. y a reponer Hispano con 7 segundos en el reloj de posesión. y acá va a haber entrega de balón por parte de Hispano. no hubo conexión entre Agustín Acosta y Ramiro Ledesma. y a reponer regatas. con Ignacio marcó. rolnik. marcó. sigue marcó. con Enain. rolnik. Escachi. marcó el lanzamiento de 3. quedaba largo. y a contestar ahora Hispano. con Nicolás Acosta. ya la tiene Ledesma. sigue Ledesma con el balón. marcado por Escachi. el giro. jugando hacia el perímetro. Nicolás Acosta con el lanzamiento de 3. bombazo. para el triple. de Nicolás Acosta. que ya llega a 5 esta noche. Ignacio marcó. Enain. Gauto. Escachi va para Enain. buscando el doble de la falta. no lo va a conseguir. si va a conseguir. esa falta. en cuanto a faltas. por el lado de Hispano. como decíamos hoy. Agustín Acosta tenía 3 faltas personales. y ahora Ramiro Ledesma. ya llegó. a su tercera falta personal. mientras tanto. Enain consigue. colocar el primero. sus dos tiros libres adentro. el segundo fallido. acá se viene Juárez. se la deja Agustín Acosta. Acosta buscando la oportunidad. va a jugar hacia el perímetro. lanzamiento de 3. desviado. por parte de Ledesma. Rolnick con el rebote. juega. para Marco. Ignacio que juega para. Escachi. Escachi que se va a meter. le bloquea el camino. allí. Juárez que comete la falta. pone en posición de penalidad. al conjunto visitante. y a reponer desde el costado. Ignacio Marco. a secar un poco allí. la pista de juego. 20 de ventaja para regatas. 69 a 49. 6 segundos con 6 décimas. para finalizar. este tercer periodo. y meternos en la recta final. de esta historia que. lo ha tenido. casi siempre arriba de regatas. salvo al principio. que arrancó 2-0 arriba. Hispano. el resto fue todo. ventaja de. el conjunto local. que en ningún momento. la pasó el mal. ni sufrió para nada. aquí será balón para. Hispano. que marca el referee. tendrá la última palabra. de este cuarto. corto. con 3 segundos. 7 décimas. la otra para Agustina Costa. que tiene que lanzar. lo hará de atrás del logo. va a quedar corto. con la americana al aire. y nos metemos. en el último. capítulo de esta historia. 69. a 49. es decir. un parcial de. un parcial de. 23 a. entre. regatas e hispanoamericano. y nos metemos ya en el último. cuarto de esta historia. victoria. victoria. victoria que ya parece resuelta. para. regatas. que busca conseguir su. segundo triunfo al hilo. y terminar esta seguilla. de partidos local. con un. una marca de. tres victoria. y. que sea. contra peñarol. la única. derrota. hasta aquí. lo está consiguiendo. de manera sobrada. repasando. número de faltas. tres personales. para Cris. por el lado de. regatas. el único que tiene. tres faltas personales. por el lado de. hispano. son tres faltas personales. para Agustina Costa. y. tres para. Ramiro Ledesma. un Ramiro Ledesma que. en la liga de desarrollo. está tercero. en la tabla de. rebotes totales. registrando. 10,7 por partido. y en rebotes. defensivos. lidera la liga de desarrollo con. 8,4. lo que es curioso. porque. en cuanto. a rebotes. está último. en rebotes. defensivos. como equipo. hispanoamericano. registrando. apenas. un número de. en cuanto. a rebotes defensivos. de 26,8 por partido. momento. momento ataque. el conjunto visitante. que va a reponer. desde la línea de fondo. con 14 segundos. ejecutar. la jugada. y van a jugar. suriel fernández. se la dejará. agustina costa. se va a meter. va a lanzar de dos. a costa. falla. rolnik. con el rebote. se manda, juega. para gauto. que se va a meter. quería. definir con la bandeja. no podía. la mantenía viva. allí. Suriel Fernández y a reponer regatas con 17 segundos en el reloj de jugada a la banca Gauto Franchela ya toma ese balón Franchela que se mete la pie es Cachi en el perímetro desde la esquina, el lanzamiento de 3 de Franchela es fallido Nicolás Acosta atento para interceptar ese pase estaba Ignacio Marcó jugando para la llegada de Cachi que define muy bien ya son 22 puntos para Juan Cruz y acá se viene Nicolás Acosta Suriel Fernández Fernández juega para Agustín Acosta Acosta que se va a venir sale hacia el perímetro nuevamente el lanzamiento de 3 sobre la chicharra va a fallar acá rápidamente Juárez la va a interceptar el pase de Aynain y se va a llevar de regalito 2 puntos 8 para el 8 Marcó Marcó Escachi va para Ignacio Marcó que se anima de 3 bombazo triple para el 7 que serán 7 para el 7 justamente y el parcial de 74 a 51 para regatas modificación en el conjunto visitante regresan Ramiro Ledesma y Gauna a la banca Agustín Acosta y Martínez y ya la juegan para Escachi Franchela se va a meter Rolnique entra muy bien va a conseguir los 2 puntos 5 para él esta noche Ledesma Nicolás Acosta Gauna Juárez la tiene el 8 por lo bajo juega muy bien para Nicolás Acosta la tapa Escachi otra más para él y a reponer con 6 segundos en el reloj de posesión para Hispano regresa Cris Bonacelli a la pista Ezequiel Enain a la banca lastimado en uno de sus ojos en esa última jugada ya se repone para Zuliel Fernández que no pudo controlar ese balón un Zuliel Fernández que es el líder en faltas personales de la liga de desarrollo cometiendo 3,9 por partido esta noche hasta aquí solamente dos faltas personales para él Bonacelli Ignacio Marco pase interceptado de Juárez jugando para Gauna va para Nicolás Acosta Zuliel Fernández con el lanzamiento de 3 no podía entrar Juárez captura rebote para Zuliel Fernández que va a girar allí en el poste bajo no lo va a conseguir rebote para Bonacelli Rolnick juega muy bien para Escachi que va a conseguir visitar la línea de tiros libres Corduz Bricado Juan Cruz Escachi que hasta aquí es el jugador que promedia más minutos jugados en toda la liga de desarrollo hasta antes de este partido su promedio es de 39 minutos por partido una barbaridad en sexta a los dos libres llega a 24 puntos esta noche Juan Cruz Escachi segundo tiempo muerto solicita la gente hispano le va a quedar uno más 78 a 51 el marcador parcial estirando la máxima ventaja del partido será entonces de 27 puntos en favor de regatas gran partido del remero hasta aquí cumpliendo con las expectativas como decíamos como favorito para llevarse este duelo 24 puntos ya para Juan Cruz Escachi que además tiene 4 rebotes 6 asistencias el líder en rebotes esta noche para regatas hasta aquí Cris Bonacee 6 rebotes para él el líder en asistencias Escachi con 6 por el lado de hispanoamericano 11 rebotes para Ramiro Ledesma que ya tiene 14 puntos es decir doble doble para él líder reboteador de su equipo esta noche líder reboteador de su equipo en toda la liga en cuanto a la asistencia de Agustín Acosta tiene 4 y lidera su equipo en ese rubro y justamente Agustín Acosta quien tiene esta pelota jugando para Ramiro Ledesma ya la tiene para el lanzamiento de 3 fallaba aquí Gauna y a responder regatas con Franchela juega con Bonacee Rolnick para Bonacee pase faja y que bien la estaba hundiendo allí Bonacee 8 puntos para él esta noche Gauna para Ramiro Ledesma marcado por Emanuel Alegre va a pasar Ledesma se la va a llevar y va a convertir para llegar a 16 puntos esta noche líder en soledad en cuanto a puntos para hispanoamericano esta noche Rolnick se metía Rolnick que va a terminar con esa jugada la forma que veíamos para reponer para hispanoamericano Nicolás Acosta que se acerca en cuanto a faltas personales nadie está comprometido en regatas apenas tres faltas personales para Bonacee que va a regresar a la banca con 5.41 para finalizar esta historia por el lado de el conjunto visitante es Ramiro Ledesma quien tiene el balón en sus manos y quien tiene cuatro faltas personales el más complicado de esta noche jugando aquí para Gauna continúa Ledesma le va a sacar la falta a Emanuel Alegre el 4 de regatas que va a cometer su segunda falta personal y hablando de falta decíamos Ledesma con cuatro faltas personales que continúan la pista tres para Agustina Acosta y tres para Martínez también en cacha y momento ataque para hispano Gauna Acosta Gauna Ledesma va con el lanzamiento largo no podía encontrar Valentino Jordan con el rebote juega para Alegre Jordan ya la tiene en el lanzamiento de tres por parte de Bautista Alcina primeros segundos para él esta noche Ledesma pase de faja para Gauna vuelve la pelota a las manos de Ledesma dominando sigue Ledesma marcado por Alegre jugará hacia el perímetro el lanzamiento el lanzamiento de tres bombazo de Franco Gauna ya son nueve para el nueve y acá cuando estaba atacando Benjamín Marco va a recibir la falta tercera equipo para Hispano Americano esta noche a la banca Martínez a la banca Gauna y Benjamín marcó jugando aquí para Jordan continúa Valentino Jordan jugando hacia el perímetro se viene Alcina la sacaba se equivocaba a recuperar Hispano con Zuriel Fernández Agustina Costa se va a mandar hasta línea de fondo y la reposición que será para regatas regata acá haciéndose con este partido 80-56 y por ende rotación de equipo estamos viendo en pista a jugadores que no están muy acostumbrados a sumar minutos algunos de ellos como es el caso de Benjamín marcó acá tapado en su intento de lanzar de tres por parte de Ledesma que se va a mandar de costa a costa va a sumar el doble y además la posibilidad de sumar uno más desde la línea de tiros libres 2 y 1 para Ledesma que ya llega a 18 puntos esta noche líder anotador de su equipo en este 80-58 parcial 3 minutos y medio para finalizar esta historia lo va a conseguir Ledesma que queda uno de los 20 puntos esta noche acá se ven Benjamín marcó alegre Alcina se le escapa el balón Alcina y a reponer Hispano Suriel Fernández Agustina Acosta juega para Gauna Agustina Acosta el giro sobre Alcina el lanzamiento que va a quedar corto rebote de Martínez desde el poste bajo sacando el doble y la falta y sus primeros dos puntos de la noche y la tercera falta personal para Emanuel Alegre en este partido Martínez con el lanzamiento va a quedar corto y acá tendremos reposición para Hispano que busca seguir achicando la distancia para decorar este marcador solicitan que alguien se acerque a secar esa zona de la pista de fuego como les mencionábamos hoy último encuentro de regatas en este año cierra el 2021 con esta victoria como victoria ante Hispano americano su próximo duelo para abrir 2022 de visita contra el clásico rival contra San Martín en el Fortín Rojinegro Fortín Rojinegro que recibirá Hispano americano este martes 21 y ese será el cierre de año para el conjunto de Río Gallegos con Martínez que busca desde el poste bajo el giro no podía convertir rebote defensivo Gauna se la lleva muy bien buscaba sumar de dos y termina consiguiendo la falta para visitar la línea de tiros libres por duplicado algunas estadísticas interesantes que nos va dejando esta línea de desarrollo nos encontramos con Felipe Balsangia como líder en la liga de desarrollo en porcentajes de triple 60% de sus intentos desde la línea de tres fueron buenos esta noche estuvo errático en ese rubro no fue una buena noche para él pero por el momento líder en ese en ese rubro cuando vemos a Franco Agona sumarse al club del doble dígito esta noche llega a 11 con esos dos intentos que fueron buenos acá Benjamín marcó jugando para Enain Ezequiel Enain jugando con Jordan alegre va para Alcina se mete Alcina la va a perder recuperación para Hispano Agustina Acosta que se va a animar de tres bombazo de Agustina Acosta que ya llega a 16 esta noche acá se va a meter Alcina no podía Ezequiel Enain ahí abajo del aro quería controlarla no podía dos minutos finales recordemos recordemos que en regatas afuera Bonacevi con cinco faltas personales cuatro para Ezequiel Enain es el más complicado hasta aquí del conjunto remero en estos momentos en la banca el 12 pelota que pasaba de largo Nicolás Acosta jugando para Gauna Gauna el pase para Juárez el 8 que se va a animar de 3 pasa de largo a las manos de Tobias Franchella el lanzamiento de 3 pasaba de largo buscaba recuperar allí Alcina no podía Gauna último minuto y medio Agustina Acosta se va a animar de 3 para otro triple de Agustina Acosta que llega a 19 igual a su compañero de equipo Ramiro Ledesma máximos notadores de Hispano Americano esta noche Jordan juega aquí para Franchella que comete la falta ofensiva sobre Gauna y esta que ya es la quinta infracción de equipo para regatas de este último cuarto un minuto exactamente le queda a este juego y el equipo de Río Vallejos que va a quemar su último tiempo muerto le hablamos de que las estadísticas no le son favorables a este presente de Hispano americano entre los últimos puestos de la tabla de posiciones con este resultado va a quedar con una marca de una victoria y nueve derrotas esta es la tercera derrota consecutiva del conjunto patagónico que además es el equipo es uno de los equipos que más faltas personales comete en esta liga de desarrollo está segundo en ese rubro cometiendo 19,2 faltas personales por partido y también está ante último en la tabla de porcentaje de tiros libres encestando el 57% el 57% de sus intentos números desagradables para este presente de Hispano americano que buscará volver a la victoria el próximo martes contra uno de los pesos pesados de esta liga de desarrollo que es San Martín de corrientes último minuto de juego Benjamín marcó va para Franchela como a victoria hasta aquí por 11 va ganando regatas Escachi Franchela que se va a meter va a buscar la definición y va a conseguir la falta se la van a cargar a Juárez tercera falta personal para el 8 a la línea Tobias Franchela fallaba en su primer intento y el segundo también fallido por parte de Tobias Franchela y a responder hispanoamericano con Gauna Juárez Gauna 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 que se mete juega para Agustina Costa el giro hacia el perímetro para el lanzamiento de 3 de Gauna fallido Franchela se la va a llevar última bola con Escachi Escachi para decorar doble y falta para Escachi para agregarle dos más a su tanteador personal ya llega a 26 buscando 27 anteriormente veíamos a Franchela fallar sus dos lanzamientos y es el cuarto jugador en la Liga de Desarrollo con mejor porcentaje de tiros libres 84,2 esos últimos dos lanzamientos le van a bajar ese porcentaje claramente acá Escachi va a conseguir la jugada de 3 puntos para llegar a 27 en su cuenta personal final final de esta historia 83 a 69 para regatas que cierra el año con este triunfo antihispanoamericano y a pensar un poquito en el receso luego a pensar en la visita a San Martín para darle inicio al 2022 del conjunto remero que cierra este año con Juan Cruz Escachi como líder anotador en la jornada de hoy 27 puntos para él lo siguió todavía Franchela con 14 y detrás de él estuvo Fabio Gauto con 11 puntos todos marcados en la primera mitad por el lado de hispanoamericano 19 puntos para Agustina Costa que salió por llegar a la quinta falta personal sobre el cierre de esta historia 19 para Ramiro Ledesma doble doble para él ya que en rebotes tuvo una gran producción Ledesma nuevamente llegó la jornada de hoy a 13 rebotes totales detrás de ellos Franco va a 1 a 11 puntos triunfo de regata entonces que cierra el año con este 83 a 69 hispanoamericano jugará contra San Martín el martes por la noche nos despedimos desde aquí Maxi Vallejo es quien les ha acompañado gracias a todos por haberse sumado a esta transmisión nos estaremos reencontrando muy pronto muy buenas noches gracias